bienvenidos al canal del conspiraloco este es el segundo vídeo relacionado con la escasez de petróleo a nivel global te recomiendo que para poder abordar mejor los temas que voy a explicar a continuación veas primero el vídeo el petróleo se acabó introducción 2023 donde explico bueno los conceptos principales que te van a permitir entender este vídeo y los que los sucesivos que voy a subir bien en este vídeo vamos a hablar de los antecedentes es decir cómo llegamos a este punto en el cual estamos ahora en donde la escasez de petróleo de petróleo está provocando que la sociedad moderna se pare por completo bien esto que está viendo es una entrevista que le hicieron a un geólogo estadounidense en 1976 que se llamaba mayron king hubert este hombre hizo dos estudios uno en la década del 50 sobre las existencias del petróleo en su propio país en eeuu y el otro fue un estudio sobre las existencias de las existencias y producción de petróleo a nivel global en la década del 70 y ese es ese estudio es el que está explicando acá en esta entrevista en el primer estudio en la década del 50 el determinó que el pico máximo de producción de petróleo en eeuu ocurriría a principios de la década de 1970 a partir de ese momento la producción de petróleo en ese país empezaría a declinar qué pasó entonces bueno en 1971 eeuu abandonó los acuerdos de breton goods que sean los acuerdos que establecían que el dólar iba a permanecer anclado al al oro al abandonar estos estos acuerdos el dólar pasó a ser papelito dibujado y eso les permitió arrancar la bicicleta financiera arrancar la magia financiera para poder financiar los costos de extracción de petróleo y seguir manteniendo la máquina la producción en movimiento y aparte porque en 1971 estaban en plena garra de vietnam así que esto les permitió continuar con con toda la locura de extracción de petróleo aún cuando su propia producción estaba en declive pero acá te voy a mostrar un gráfico del precio del petróleo a nivel mundial y se puede apreciar como el precio del petróleo empieza a casi lo empieza a medir desde 1946 sube a 1948 después de la segunda guerra mundial cuando estalla la industria automotriz y bueno el petróleo se mantiene más o menos bien parejo incluso tendría bajar 1973 cuando explota bueno lo que debe decir pero en 1973 lo que ocurre es la crisis del petróleo y esta crisis del petróleo lo que hizo fue disparar el precio del petróleo y además llevar esa lógica financiera que estaba aplicando estados unidos que había empezado a aplicar estados unidos en medio de la guerra de vietnam a toda la producción de petróleo a nivel global porque porque debido al trabajo de de mayron hubert en estados unidos ya sabían lo que iba a pasar con el petróleo es ya hace 50 años ya sabían lo que iba a pasar con el petróleo a nivel global que iba a pasar bueno acá tenés el gráfico que están los hubertes de esa entrevista y esta curva se la conoce como el pico de hubert esta curva lo que tiene acá es un eje vertical que marca a los millones de barriles de petróleo y el eje horizontal que marca el tiempo y bueno empieza acá a principios del siglo 20 va subiendo la producción de petróleo la extracción de petróleo hasta algún momento entre 1995 y 2000 y a partir de ahí empieza a declinar y a declinar y se extiende hasta el 2035 2040 más o menos esto es lo que lo que mayron mayron hubert había predicho de este gráfico lo que es importante que vos tengas en cuenta son estas dos las que marcan el período en el cual se produce el 80% de todo el petróleo que hay y el tercer dato es este punto máximo de producción de petróleo que es en algún momento entre 1995 y el 2000 y bueno en el gráfico de el precio del petróleo se puede ver justamente toda esta locura a partir de 1973 la crisis de producción de petróleo y como a partir de acá el precio se empieza a manipular todo este serrucho que está acá toda la manipulación que hubo desde entonces del precio del petróleo acá tenés el pico de hacia abajo no el pico de 2020 de la cuarentonta bueno ahora esta financiarización de la producción de petróleo tiene que tener un débito es decir si vos otorgas un crédito tenés que tener un débito en el balance algo algo tiene que contrarrestar este crédito y ese crédito tiene que salir de algún lado de dónde sacaron la plata más allá de que el que el dólar dejaba de estar respaldado al oro justamente por ese motivo que pudieron hacer esto como respaldar de dónde sacaron la plata para financiar seguir financiando la extracción de petróleo bueno fijate acá tenés el gráfico del fondo monetario internacional que muestra el crecimiento de las deudas externas del mundo casualmente desde 1970 que era lo que hicieron bueno a los países en vías de desarrollo como los países latinoamericanos por ejemplo nos obligaban a tomar deuda esa duda teníamos la tuvimos que pagar la pagábamos produciendo la producción con que se hace con petróleo y la mesa misma plata esa misma ese mismo crédito es la devolución de ese crédito es lo que servía para financiar la propia extracción de petróleo entendés cómo cierra el círculo nos encaja en la deuda nosotros nosotros la tenemos que pagar con producción producción que se hace con petróleo y el petróleo a su vez está financiado por las mismas entidades que no se hace con créditos de esta manera fue que lograron mantener la producción más o menos bien pero de todos modos tenían que hacer estas locuras mirá acá tenés otro pico hacia abajo cuando es estos 1985 de la crisis después de la crisis del 87 tenían que hacer estos picos porque están manipulando y especulando con los con el precio del petróleo hasta 1990 cuando en 1990 lo que ocurrió fue todo un proceso de desindustrialización de los países en desarrollo y relocalización de todas las industrias todas las industrias se fueron a establecerse en China principalmente y en el sudeste asiático ¿por qué? bueno en China en principio por la enorme cantidad de gente que hay en ese país ahora es el segundo país más poblado del mundo tiene 1500 millones de habitantes en este momento y aparte el régimen comunista tiene un régimen de organización centralizado que permite justamente justamente es muy bueno para incrementar la producción y por otro lado para explotar a sus trabajadores y también la diferencia de cambio les permitía bajar muchísimo los costos de producción entonces bajaban los costos de producción y además al localizar todo en un punto en particular redujeron significativamente el gasto energético pero esto no duró mucho no duró mucho y continuó así no tanto hasta el año 2001 ¿qué pasó en el 2001? bueno en el 2001 fue la caída de la torre gemela ¿y qué ocurrió a partir de la caída de las torres gemelas? ocuparon Afganistán, ocuparon Irak, Libia luego vino la locura del Estado Islámico en Siria y ahí se empezaron a afonar el petróleo en Siria empezó el hostigamiento a Irán ya venía de antes pero ahí empezó con todo el hostigamiento a Irán el hostigamiento a Venezuela ¿y cuál es el determinador común entre todos estos países? el petróleo y vos fijate acá, yo te mostraba en este gráfico el punto máximo de producción de petróleo ocurrió en algún momento entre 1995 y el año 2000 justamente un dato anecdótico el pico justamente también el pico de producción máximo de petróleo en nuestro país, en la Argentina fue en 1998 coincidiendo con esto bueno a partir de este momento empezaron a directamente saquear el petróleo fueron a robar el petróleo a Irak fueron a robar el petróleo a Libia a Siria le están robando bueno los persas los iraníes están transando pero le están robando el petróleo a Irán también se lo están robando a Venezuela también Venezuela también mal bien ha transado por abajo de la mesa con los yanquis pero en definitiva es la política de saqueo y robo de petróleo a nosotros no nos han dejado nunca de robar el petróleo acá quiero hacer un comentario recordar al general Mosconi que fue el padre de la industria petrolera argentina que siempre luchó contra las petroleras la Estándalo y la Shell y que ocurrió bueno hubo un golpe de estado y el dictador que creo que fue Uriburu lo primero que hizo fue mandarlo a Mosconi al exilio a Italia acto seguido las petroleras se metieron en nuestro país y desde entonces nos vienen saqueando el petróleo aunque aún ahora ya casi no tenemos petróleo ¿no? y me fui de tema me me vine con el tema de de recordarlo al general Mosconi bueno desde el año 2001 a partir de la caída de torres gemelas que vienen saqueando robando todo el petróleo que pueden para tratar de mantener su nivel no lo están no robando porque ya no hay más petróleo ya se acabó y vos fijate los otros dos puntos que yo te decía que tenés que tener en cuenta estas líneas punteadas y como acá marcan esto es más o menos el año 2020 el punto en donde se superó el 80% de todo el petróleo consumido en el mundo ¿qué pasó en el 2020? ¿vos te acordás? fue la cuarentonta en el 2020 ¿y qué pasó con la cuarentonta? se paró todo el mundo se cortaron las rutas de suministros se paró el comercio la industria se paró todo ¿y qué se pasa? ¿qué pasó al pararse? dejó de consumirse petróleo si vos estabas acá en la Argentina ¿vos te acordás cuál era la consigna que daban en la televisión en la cuarentonta que te decían quedate en casa no saques el auto bueno ahí tenés una idea de por dónde venían los tiros acá tenés una idea de por dónde venían los tiros y fíjate vos lo que está mostrando este gráfico que acá en 2025 bueno esto es en 2025 un poco antes de 2025 se pasó a consumir el 80% del petróleo y de acá en más empieza el declive hasta que llega al punto en el cual la extracción va a ser absolutamente marginal o casi nula y el agravante de esto es que acá somos al menos 8 mil millones de personas en todo el mundo y esto es lo que yo te vengo a contar que la máquina esta enorme picadora de carne que se llama sociedad moderna se está parando en este momento por escasez de petróleo bueno yo voy a seguir subiendo videos sobre este tema te voy a hablar de la farsa de las renovables de la farsa de el fracking porque el fracking no sirve para nada acá en Argentina nos venden el chamucho de vaca muerta y no sirve para nada el fracking te voy a hablar también de las implicaciones que esto tiene y te voy a hablar de lo que podría llegar a ocurrir y lo que seguramente va a ocurrir en los próximos años dentro de muy pocos años bueno mantenete atento con los videos que voy a continuar subiendo muchas gracias por ver este video y por compartirlo con los